Hola, soy ObiJuan y esta es la segunda parte del videoblog del 12 de abril del 2015. Vamos a continuar viendo los vectores y viendo los diferentes elementos que tenemos para más adelante definir las cinemáticas y trabajar con cinemática. Aquí ya tengo el FreeCAD abierto con un documento nuevo y como siempre lo primero que hacemos es vamos a importar la clase vector que es la que nos permite hacer los vectores que es una clase que pertenece a FreeCAD y del payo ml vamos a importar el resto de elementos. Entre los elementos que podemos poner, ya hemos visto los vectores, tenemos también sistemas de referencia que estos los ponemos con frame. Cuando le damos a frame nos aparece un sistema de referencia que es igual que el que tenemos en FreeCAD con los mismos colores, que está situado en el origen. También podemos colocar puntos, para ello vamos a definir la posición de un punto mediante un vector, mediante su vector de posición, con el vector v y podemos poner un punto simplemente con la clase point. point v nos dibuja ahí una esferita, un punto gordo en la posición en la que nosotros queremos y por supuesto podemos dibujar también su vector de posición, v, vamos a ponerle un color, por ejemplo yellow y este sería aquí su vector de posición. El punto podemos cambiarle algunos parámetros, en realidad es una esfera, entonces le podemos cambiar el radio para hacerlo más grande o más pequeño. Vamos a seguir poniendo elementos, vamos a poner un cubo que tenga uno de los vértices aquí, en este punto. Va a ser un cubo que tenga de arista 10x10x10, es decir el vector v, aquí lo ponemos y aparece. Todos los objetos que podemos los podemos hacer transparentes utilizando la propiedad ice, yellow. Así que aquí vamos a ponerle este cubo, lo convertimos en un cubo de hielo con una transparencia del 80% y así podemos ver el interior, vemos el vector de posición, el punto, el sistema de referencia, todo. Vamos a poner un segundo sistema de referencia, lo vamos a llamar f2, ponemos frame, nos aparece exactamente en la posición original, por eso no hemos visto ningún cambio, pero lo vamos a desplazar y lo vamos a poner en este vértice del cubo. Para ello lo trasladamos, translate, aquí a lo largo del vector v, del vector amarillo, aquí lo tenemos puesto. Vamos a poner un tercer sistema de referencia, f3 es igual a frame, lo mismo, nos aparece en el origen, por eso no lo vemos. Lo vamos a rotar alrededor del eje x, un ángulo de 30 grados, podemos rotarlo alrededor del eje y, del z, o incluso definir el eje de rotación y el ángulo. Aquí nos aparece, nos aparece aquí en el origen, el eje x es coincidente con el que ya teníamos y nos ha rotado 30 grados en sentido antihorario. Vamos a colocarlo en este extremo de aquí, primero vamos a hacer una traslación y lo situamos en el vértice donde ya lo teníamos, coincidente con el otro sistema de referencia, pero rotado 30 grados y ahora lo vamos a trasladar a lo largo del eje x, una distancia de 10 y ya tenemos nuestro nuevo sistema de referencia aquí. Aquí podéis ver como es muy sencillo ir definiendo los sistemas de referencia con sus rotaciones y sus traslaciones para trabajar con las cinemáticas de los robots, que eso lo veremos en unos tutoriales más adelante. De cada uno de los elementos podemos ver su matriz de transformación, que es la T, aquí la tendríamos, su matriz de transformación y cuando trabajemos con cinemática, pues definiremos estas transformaciones mediante sus matrices de transformación y veremos lo sencillo que es hacer robots de dos grados de libertad con su cinemática definida. Pero lo interesante de esto, voy a borrarlo todo, hasta ahora hemos estado trabajando en el modo interactivo aquí en la consola de Python, pero vamos a quitarla. Directamente podemos cargar un script, voy a ejecutar este, el example vector field. Esto es un script que nos va a sacar ya un campo vectorial magnético de vectores, que sería el campo que aparece cuando circula una corriente en un sentido por un cable. Pues este programa está aquí, simplemente le damos a ejecutarlo, se abre una ventana nueva y al cabo de unos segundos, ahora se están realizando todos los cálculos y los dibujos, y nos aparece esto. Este campo de vectores que sale aquí alrededor, esto se ha hecho mediante este script y representa el campo magnético que se crea aquí en un cable, esta es la sección del cable, esto azul sería la corriente que circula en esa dirección, y este es el campo magnético que se genera a esa distancia, R. El código lo podéis ver aquí, voy a quitar esta ventana, vamos a ponerlo, vamos a reorganizarlo, y aquí estaría el código que genera esta figura. Fijaos que los vectores los podemos poner en distintos tamaños, cambiar los colores para hacer unas figuras, ahí esto creo, se me ha movido, vamos a ponerlo así para que lo veamos entero. Podemos cambiar los tamaños, podemos cambiar el tamaño de las flechas, del vector, de todo. Y aquí os dejo el script para que lo analicéis, es muy sencillo, se definen unos parámetros, y la parte de creación de este campo simplemente se hace con esto de aquí. Se hace una lista por comprensión en la que se van dibujando todos los vectores de color rojo, serían todos los que van aquí alrededor, y luego ya se dibuja la sección del cable, y el vector intensidad cambiándole sus propiedades para que sea así más grande, y se centra todo y se pone para que se vea a tamaño completo. Esto es todo desde ObiJuan Academy, que el software libre os acompañe.